Sean bienvenidos al noticiero que te informa sobre los acontecimientos más sobresalientes de este mundo. Ahora empieza Dracer News. Comenzamos el video mostrando los ojos más perfectos de este mundo. Obviamente, los dos últimos sobrepasan a los anteriores. El hermano de Icarly, al parecer, podría ser el mejor trap del siguiente año. Aunque algunos afirman que sería una imagen editada, los fans se han emocionado por unos instantes. Un estudiante universitario encontró esta perturbadora imagen en la Facultad de Ciencias Empresariales. Todo se está expandiendo y poco a poco el mundo se vuelve más extraño. ¿Acaso esto significará algo? Afirman que en Chile, un joven ha intentado llevarse este inmenso globo por razones extrañas. Los furros son la esperanza de este mundo. La NASA acaba de confirmar oficialmente que Despacito 2, y es un hecho monumental, se espera que este tema se estrene en el 2018 y rompa récords de audiencia de forma internacional. Rojo acaba de ser localizado después de años de búsqueda. Al parecer, ahora se dedica a vender pociones en tiendas de Pokémon. Impactante. Como sabemos, Shaggy Ultra Instinto y Gohan Blanco son canon en Dragon Ball Zopa. Pero aún es bastante sorprendente la fría interacción de ambos personajes. A pesar de esto, se espera que en un futuro, esto supere a los dioses creadores. Imagen muestra dos puertas de algún baño. Adivina de quién es quién. Exacto. Los traps van del lado derecho. Observa este árbol genealógico de las monitas que tienen un curioso parecido. O es eso, o es el descaro de copiar el diseño y solo cambiarle el color de cabello u ojos. Batman está bastante triste, ya que se ha enterado que Disney ya posee el derecho de los X-Men y demás. He aquí el preciso momento cuando una persona realiza un cosplay del asiento de algún autobús. Hace unos días, Disney al fin anunció oficialmente que había comprado Fox y con esto varios derechos cinematográficos. Aparte de los X-Men, ahora Disney también posee los derechos de live action del Comcum. Y esto nos hace preguntarnos algo interesante. ¿Será posible acaso ver en algún momento un crossover entre Goofy y la infancia? Las teorías empiezan a fluir a partir de que Disney empezó a comprar estudios. Según expertos loquenderos, afirman que Mickey Mouse podría adquirir las franquicias de Love Live, la Shonen Jump, Yo-Yo's y el Hyzer GX. Pero tan solo son rumores raros de internet. Akira Toriyama ha subido en sus redes sociales una magistral foto celebrando la Navidad de forma adelantada, demasiado sospechoso. Una empresa llamada al servicio de Okaza permitiría a todas las Okazas viajar por todo el multiverso. Nueva perturbadora foto muestra que Ash Mostaza es bastante parecido a cierto personaje de Love Live Book. Esto ha empezado a atraer diversas teorías. Este no es mi cuerpo será la próxima película de anime que retratará a una pareja que intercambia cuerpos por error. La página de Facebook de Nissan ha estado contestando con bastante amor a sus fieles fans otakos que aún se ríen del clásico chiste de Nissan. Observa todos los cartuchos de los mejores juegos de Pokémon en consolas. Algunos afirman que algo extraño sucede con la imagen. Como era de esperarse, Tierra Cha se ha vuelto un personaje sumamente popular en las redes sociales. Se ha calculado que desde el nacimiento de esta waifu, el reciclaje y el cuidado de la tierra ha aumentado en un 200%. Como era de esperarse, varios otakos ya la tienen de waifu y algunos hasta han empezado a tener pensamientos no apropiados. Estos extraños sujetos comienzan a abrazar el piso pensando que abrazan a este hermoso personaje. Se ha anunciado una nueva película para la fragancia. Se estrenará en el 2018 y narrará la historia de los Saiyajanos. Así es como Toei sigue exprimiendo franquicias. Ojalá Disney lo compre. Observa el mejor árbol de Navidad de toda la historia de Internet. Blen S y Love Alive han realizado un épico crossover, producto de presentar la misma sello de cierta idol. Impactante. Al parecer, Medabots tendrá proyectos interesantes para el año 2018. Una tienda de ropa llamada Surprise se ha vuelto famosa ya que vende prendas de vestir especializadas en cuerpo de trapo. Ahora ya sabes en dónde ir si deseas estar a la moda y encantar a todos con tu belleza natural de trap. En el clima otaku de España se pronostica un cielo nublado y 5.000 fotogramas por segundo. Un buen día para construir casas y hacer nuevos amigos. Nikoyazawa no se ha podido resistir en imitar a Surprise. La marca TikTak ha realizado, curiosamente, una gran referencia. Hablen S. De si es una pizza sin piña y con bastantes capas de cebolla, tu opción ideal es Shrek Pizza, el lugar donde podrás adquirir las mejores pizzas del multiverso. Observa la gran lista de marcas que ahora posee Disney. ¿Acaso le falta estudios de anime para dominar el entretenimiento? Un extraño géiser de la WWE fue subido a internet. Nadie sabe su procedencia original, pero este video demuestra demasiada vitalidad. La gente de la calle empieza a apreciar el Yuri en el anime. Al fin, el mundo posee gustos selectos. Mark Anthony se ha tomado una fotografía con su actual 2D. Diferentes waifus han empezado a enojarse debido a ello. Observa esta fotografía del futuro, en donde se muestra al rabos junto a Jordi Wilde. Impresionante. Un nuevo Pokémon peruano legendario ha sido descubierto sorpresivamente. Muchos entrenadores han decidido viajar a ese país para intentar capturarlo. Observa este épico encuentro futuro entre el Capitán Referencias y Wolverine Olovesno. Un personaje conocido ha viajado y ha logrado visitar los hermosos paisajes españoles. Un sujeto ha confundido el nombre de una de nuestras diosas 2D. Satania, tienes que perdonarnos. Carl Johnson nos enseña cómo hablarle perfectamente a una 4D. Es tiempo de partir a otras dimensiones. Giorno Giovanna ha empezado una serie propia en 3D debido a que David Productio aún no confirma la parte 5. Increíble. Siguiendo con el tema del estudio, David Productio al parecer realizará el anime Capitán Tsubasa desde el inicio. Este se estrenará en el próximo año. Todos nos preguntamos una cosa. ¿Dónde está la parte 5? Ya no es gracioso estar esperando demasiado tiempo. Curiosamente, el Twitter de un animador de ese estudio presenta una fotografía de algún personaje de la parte 5. Ojalá y esto signifique que ahora mismo estén animando a Giorno. El Pokémon Groudon ya está disponible en el Pokémon GO. Ahora la pregunta es, ¿Quién aún sigue jugando esta aplicación? Y como noticia final, un mensaje dirigido hacia las personas que suelen enviar noticias. Y al final, no sale en ninguna sección. La respuesta es simple. O es una imagen ya vista o no es adecuada para Joutoba Chang. Así es como finaliza este magistral noticiero. Ojalá que ahora se encuentren actualizados con el submundo de internet. Es tiempo de visitar las redes sociales y el Patreon. Nos estamos despidiendo. Hasta la próxima. Nos vemos dentro de algunas horas. Adiós. ¡Chao! Los 10 minutos deben alcanzarse para comprar algún regalo para mi 2D. Bye. ¡Suscríbete al canal!